¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo 24, mucho más que tecnología, como siempre te decimos. Hoy tenemos un invitado particular, estaremos con la tablet de 7 pulgadas de PC Box. ¿Qué particularidad tiene? Que tiene pre-instalados juegos como el Tech. Yo soy fanático del Tech y voy a poner a jugarlo con esta tablet. Pero lo particular es que puede ser para vos también. Vamos a estar sorteándola, en este caso vamos a utilizar Facebook, no Twitter, facebook.com barra fercarolei para enterarte cómo ganar la tablet. Al final del programa, por supuesto te vamos a mostrar de qué se trata porque es un excelente regalo para el Día del Niño. Al final del programa te contamos también cómo haces para ganarte la tablet. Una nueva opción pensando en el Día del Niño, estamos hablando de la tablet 715W de PC Box que te dijimos va a ser para vos. Y que tiene algunas particularidades, como por ejemplo, juegos de siempre. Ese vínculo que te va a permitir tener pre-instalados cuatro clásicos juegos de mesa que todos conocemos. Estamos hablando del Tech, del Memo Test, del Carta Football Club y del Carrera de Mente. Ese juego en el que tenías que responder preguntas con distintas temáticas. Tiene una pantalla de 7 pulgadas con una resolución de 1024 x 600. Tiene el sistema operativo Android en su versión 4.4 KitKat. Es el modelo 715W, como te dijimos, con un procesador de cuatro núcleos, eso es lo que tiene que interesarte. Tiene una memoria de 1 GB de RAM y almacenamiento de 8. Tiene el lector de tarjetas microSD para hacer expandible ese almacenamiento interno, por supuesto que tiene Wi-Fi. Doble cámara, frontal VGI, trasera de 2 megapíxeles. Tiene un precio sugerido al público de 1.499 pesos. Pero no, vos no vas a tener que pagar porque seguinos en Facebook, facebook.com barra Fer Carolei. Y vas a poder ganártela, la sorteamos y la semana que viene la entregamos. PCBox, la tablet para chicos con juegos precargados. ¿Saben lo que es esto, no? Una bicicleta, una noche, con amigos, una salida y la prevención que llega desde Japón. Ubicás el candado llamado Alco-Lock y ahora vas a ver por qué se llama así. Salís con tus amigos, tomás alguna copa, siempre medida por supuesto. Y en el momento en el que tomaste de más y no fuiste consciente de que no tenías que salir con tu bicicleta a la calle, va a empezar a funcionar Alco-Lock. El candado que controla, que te controla. Y el primero que tiene un test de alcoholemia incorporado. Alco-Lock termina la noche, te acercás a tu bici, tenés el candado conectado a tu celular, habilitás la aplicación y decidís que es el momento de probar. Soplás y tu nivel de alcohol en sangre va a ser detectado inmediatamente y registrado en la aplicación. ¿Qué pasa? Si el nivel de alcohol en sangre es superior al estimado, va a llegarle un mensaje a tu amigo, a tu mujer, al que tengas registrado en el celular para avisarte y avisarle en realidad que tu nivel de alcohol en sangre es superior al que podías tener. Y de esta manera prevenir la cantidad de accidentes que se generan por manejar bajo los efectos del alcohol. Les presentamos Sun Roller, la tecnología puesta al servicio de la salud y de mejorar las condiciones de vida para personas que tienen movilidad reducida. Se trata de una silla de ruedas que permite ser utilizada en la playa. Una dificultad que se le presenta a la gente que lamentablemente tiene que usar sillas de ruedas y que gracias a la Universidad Politécnica de Valencia va a poder solucionar este inconveniente. Y la idea es crear una plataforma, una silla de ruedas llamada Sun Roller que permite tomar un baño activo en el mar. Cuando estás en el agua subido a la silla, esta no va a flotar de manera que podés subir y bajar de la silla fácilmente. Esta es la intención de los creadores de esta Universidad de Valencia que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas. Google Maps nos tiene acostumbrados a sus mapas generados a partir de la estructura de Street View de esos vehículos que han circulado inclusive por la Argentina para generar fotos en 360 grados. Ahora esos mismos vehículos con sensores particulares buscarán generar mejores ciudades. ¿Y de qué manera? Armando un mapa de polución. Armando un mapa junto a la compañía Aclima que permita saber cuáles son los lugares donde el aire tiene mejor calidad. La intención por supuesto es mejorar la calidad de vida, generar este nuevo mapa de polución y saber o administrar o suministrar en realidad este mapa a las autoridades de los distintos municipios y también distintas empresas para que cambien la situación. La idea es probarlo en Denver, recolectar 150 millones de puntos donde podamos ver la calidad del aire, tener información sobre el ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono o metano, o sea los agentes negativos que puedan afectar nuestra respiración y nuestra calidad de vida en el lugar. A partir de este mapa suministrar la información a empresas y ayuntamientos, municipios aquí en la Argentina, para poder mejorar con políticas públicas la calidad de esos lugares. Por ejemplo, restringiendo la emisión de gases tóxicos a determinadas empresas o ubicando y plantando algunos árboles en las zonas más afectadas. Google Earth, Google Street View en realidad al servicio o junto a la empresa Clima con la intención de mejorar la calidad de vida. Atentas chicas a esta máquina particular, ponemos nuestra mano, introducimos nuestra uña, la máquina o nuestra mano se introduce en la máquina, mejor dicho, y ahora a elegir un motivo. Nailmore, se trata de una máquina expendedora de pintura para uñas. La clave es elegir un buen motivo y después la máquina se va a encargar de pintar. Fíjate, Pop, Art, Cool, Flowers, Gatitos, un besito, ¿por qué no? Vamos a elegirlo y de esta manera nuestra uña va a salir perfectamente pintada. Hay que decidirlo, podemos ubicarla en cualquier parte de la uña que deseemos y cuando estamos seguros, presionamos OK. Y ahora sí, mirá, mirá, mirá cómo quedó. Una máquina que te pinta las uñas, que te hace con los motivos que desees, cada uno con un motivo distinto. Mirá, hicimos unas tuerquitas, un gatito y un besito. Una máquina muy útil. Opinen. Nos trasladamos a San Francisco para conocer el quad ski, mitad, quadri, mitad jet ski. Se trata de un vehículo anfibio que la policía de San Francisco ha probado en estas últimas semanas y que seguramente pronto veremos en esas persecuciones a las que nos tiene acostumbrado la industria de Hollywood y también la policía de los Estados Unidos. Dijimos, mezcla de coche y moto de agua va a ser utilizado en las costas de San Francisco. Quad ski es el nombre comercial que recibió, teniendo en cuenta que ha sido donado por la empresa Salesforce, creadora de este vehículo. Este anfibio tiene un costo de 50.000 dólares la unidad. Va a ser utilizado por la policía, como dijimos. En este video podemos ver una demostración de cómo funciona. Alcanza velocidades de hasta 72 kilómetros por hora. ¿Lo veremos en breve en la República Argentina, en las ciudades costeras? Puede ser, ¿eh? El traductor de Google desde hace un tiempo nos sorprende con esta función. La de habilitar la cámara, enfocar una palabra en otro idioma y que automáticamente sea traducida. Pero fíjense, este video realizado con la canción La Bamba, demostrando de qué manera funciona esta posibilidad que da Google Translate. ¿Cuál es la clave? Por ejemplo, estamos en el exterior, vemos un cartel, enfocamos con la cámara y rápidamente tenemos la traducción en nuestro idioma. También lo podemos hacer, por ejemplo, con el menú en un restaurante chino, tailandés, italiano, inglés, lo que ustedes quieran. La forma de mostrarlo fue realizando esta canción. Up, down, up, up, down. La forma de mostrarla. No, 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 no. No, no, no. Enrique Cortés Funes y Alejandro Repeto nos van a contar un poquitito de qué se trata esto. Fíjate, ¿te acordás que te hemos mostrado en infinidad de veces el auto de Google? Hemos hablado de autos autónomos, autos que se manejan solos. Bueno, este es un desarrollo argentino, 100% argentino, que permite o nos va a dar una idea de cómo este auto se puede mover. Sin conductor, para un lado, para el otro. En este momento lo estamos manejando con un joystick. Un joystick como de una consola. ¿Querés animar a subirte? Dale. ¿Vámonos dos? Vení. Ahora que yo voy por acá al lado. Ah, bueno, ya está. Vení, mirá. La clave está en esto. Esto sí te lo quiero mostrar. Fíjate. Vení. Esto es una tableta ubicada acá, pero podrías controlarlo también con tu celular. ¿Qué es lo que haces acá? Planteas un punto A, un punto B, y te mueve de ese punto al otro, detectando todo lo que tiene alrededor y evitando, por supuesto, que haya algún tipo de accidente. ¿Y qué pasa si se cruza un chico? Y acá están los chicos para contestarnos. A ver, Alejandro, repito. ¿Qué pasa si se cruza alguien? Frena automáticamente. El auto lo que tiene es un sensor clave, que es este que viene acá arriba. Sí. Se llama LIDAR, que es un radar láser. Y gira... ¿Y 360 el radar? En este caso es 270 grados, porque para el prototipo el auto va solamente para adelante. Pero para adelante gira 40 veces por segundo. O sea, 40 veces por segundo, está viendo si hay algo en su entorno y en base a eso responde. Frena, esquiva, hace lo que tiene que hacer según las normas de tránsito. No te necesitamos más. Sí. También puede tomar control a través de un joystick. Nosotros pensamos en un prototipo que no tuviera volante. Pero bueno, hay un tema muy importante en BOA en el mundo sobre el control humano respecto al vehículo. Y nosotros planteamos una situación en la que podés tomar el control del vehículo con un joystick y dirigirlo. ¿Qué utilidad le podemos encontrar de acá al futuro a este tipo de vehículos? Más que nada hay que hablar de los beneficios que tienen. En cuanto a nivel ecológico, la velocidad se puede regular y los autos pueden conocer a qué velocidad tienen que ir para que el flujo sea mucho más dinámico, eficiente de la parte energética. Un restaurante súper tecnológico. Ese que te da pollo frito, ¿viste? De los Estados Unidos. Bueno, con esta innovación, esta cubeta, este recipiente para llevar el pollo frito que tiene una particularidad. Se llama Memory's Bucket. Y lo que te permite justamente imprimir tus fotografías. Comes el pollo tranquilo, te sacas unas fotos con amigos, la compartís de manera inalámbrica con esta pequeña máquina que le dieron a los primeros que fueron a comprar en Canadá con motivo del 60 aniversario del restaurante. Y sacás tus fotos y las imprimís para poder compartirlas, para guardar tus memorias, para hacerlo en papel, como lo hacíamos antes con las famosas Polaroid que se han puesto de moda nuevamente. Pero no es la única innovación de este restaurante. También presentó sus mesas musicales. En este caso, nos trasladamos a Sudáfrica para conocer este desarrollo de la empresa norteamericana llamada SoundBytes que te permite escuchar música de artistas emergentes de Sudáfrica y cómo, utilizando la Bone Technology, usando tu cuerpo como transmisor de esos sonidos. Tenés que apoyar, luego de seleccionar la música, tus codos sobre la mesa y serán tus brazos los transmisores y tus manos los que funcionarán como auriculares para conocer, para disfrutar de música sin alterar el ambiente dentro del restaurante. Cada mesa un ritmo distinto. Cada una de esas mesas con una oportunidad de conocer una banda nueva y también utilizar tu celular como conector para modificar cada uno de los temas que vas escuchando. ¿Ves? Lo apoyás así y la mesa se transforma en el control remoto. Vas presionando sobre los individuales y cambiando la música. El resultado es el mejor. Conocer nueva música en estas mesas particulares. Un reloj increíble pensado para aquellas personas no videntes con esos pequeños puntos que permiten transmitir el sistema braille. Fíjate, son seis puntos divididos en cuatro líneas que van formando los distintos mensajes para recibir más allá de ver la hora por supuesto las notificaciones de tu celular vinculado directamente con el celular. Muchos prototipos se realizaron por ejemplo este circular pero el que ha llegado el que ha avanzado y que pronto seguramente se comercializará aunque un precio por el momento muy alto entre 300 y 400 dólares es el modelo que te mostramos a continuación. Este que tiene las cuatro líneas de seis puntos cada una que van formando las distintas letras para que una persona no vidente pueda recibir las notificaciones. DOT el reloj para no videntes. A despertarse son las siete de la mañana con esta cama tan particular la cama que te va a ayudar porque te va a eyectar en la hora de levantarse. La cama eyectora de alto voltaje sí, ese es su nombre y creo que la descripción queda clara no solo con las imágenes sino también con lo que sucede cuando el reloj llega a ese punto. Fjörs es una persona muy activa en YouTube que ha generado esta estructura de metal que en lugar de plegarse hacia atrás para quedar al ras de la pared empuja a la cama para adelante para lograrlo utilizó un compresor de aire que alimenta dos pistones y a una velocidad establecida arroja por el aire a la persona que está durmiendo. ¿Esto es real? Suena publicidad y de hecho lo es de este café el café explosivo que te despierta aunque no tengas ganas una manera curiosa si lo conocen saben que la música se refiere al Pontiac Firebird utilizado en Knight Rider el coche es fantástico pero realizado con piezas hechas con una impresora 3D si tenés un Pontiac Firebird por ahí de sobra con una impresora en 3D podés realizar esto que hicieron tres diseñadores franceses tres nostálgicos de los 80 Nicolás Rambaud Clement Bonfield y Patrick Masson intentaron construir su réplica mediante métodos convencionales pero al darse cuenta que las piezas hechas a medida no solo formaban parte de un proceso largo y costoso sino que iba a ser casi imposible lograrlo utilizaron una impresora 3D y generaron este auto del sueño si te digo que una máquina de hielo masticable en casa logró un millón y medio de dólares de recaudación en Indiegogo me decís que estoy loco ¿no? fíjate esta es opal vos me dirás ¿qué tiene de particular? ¿por qué hablamos de hielo masticable? porque es ese pequeño hielo rugoso que se hace en apenas 15 minutos en apenas 15 minutos ya tenés un vaso o tenés hielo como para utilizar en un vaso que tiene aire dentro del cubito lo que permite que el líquido pueda embeber a ese hielo y que permite también realizar esta gran cantidad de hielo hielo en casa masticable con esta máquina llamada opal que cuesta unos 379 dólares cara es verdad pero que te permite cumplir ese sueño de nunca salir de casa y siempre tener no solo la bebida helada sino también la posibilidad de hacer esa especie de granizados en los tragos esos daiquiris con o sin alcohol como ustedes quieran opal la máquina que rompe récords no te quedan lentes de contacto y los anteojos ya sentís que no te sirven de la misma manera ¿qué es lo que te ofrece Alternative? algo para que no te muevas ni siquiera de tu casa y puedas empezar a ver mejor se trata de una alternativa que utiliza tu celular utiliza tu computadora y por supuesto siempre un médico siempre tiene que haber un médico detrás es una propuesta que tiene la finalidad de examinar nuestra agudeza visual pero no utiliza un accesorio como en su momento te hemos mostrado en Mundo 24 sino que directamente con una computadora normal con una notebook con una computadora de escritorio estás en tu casa relajado y podés directamente con la computadora y con el celular ir siguiendo los pasos que estamos viendo y que luego el médico sea por supuesto el oftalmólogo en línea el que chequee que estos datos sean correctos te ordene te dé una receta directamente y puedas pedir en línea tus nuevos anteojos todo todo sin salir de casa el sueño de tantos años eso que vimos en Volver al Futuro directamente será realidad estamos hablando de la hoverboard la que utilizaba Marty McFly pero de que manera funciona esta patineta voladora creada o pensada en su momento por la película Volver al Futuro y ahora realizada por Lexus esto que estamos viendo son las pruebas que se dieron durante este mes después de tantas promesas finalmente en Barcelona skaters profesionales han utilizado esta tecnología que en realidad no tiene muchas cosas innovadoras sino que se utiliza mediante la levitación magnética ahí lo veíamos con una moneda inducida mediante superconductores refrigerados con nitrógeno líquido esto que estamos viendo e imágenes permanentes se genera esta levitación esto significa que el skate necesita una pista especial con ciertas cantidades de metal y por lo menos con 200 metros para poder ser utilizada es algo fijate como se divierten como disfrutan y como tratan de controlarla al no haber rozamiento es muy difícil de manejar por eso es que esta prueba en España fue realizada por skaters profesionales hay que aclarar que el sistema tiene una contra la patineta debe recargarse cada 10 minutos con nitrógeno líquido para que siga funcionando pero es un primer paso esas fotos arruinadas por el reflejo sacas el celular hay un vidrio en el medio y por supuesto en la foto te va a salir reflejado todo lo que esté dentro de la sala ahora que pasa si te digo que ese reflejo ese que estás viendo puede ser borrado mágicamente este es un nuevo algoritmo de Google que promete utilizando un celular borrar el reflejo borrar la obstrucción generada un grupo de investigadores de la empresa la empresa de Silicon Valley junto a el Instituto de Tecnología de Massachusetts han diseñado un complejo pero eficaz algoritmo que es capaz de separar la imagen en dos el fondo de la principal y borrar por ejemplo ese alambrado entretejido que está delante de la imagen la explicación fue dada en un video todavía no está siendo utilizada pero uno la imagina en el futuro en aplicaciones lo que hace es comparar la posición relativa de cada elemento dentro de la imagen y de esta manera separan la imagen en dos reflejo por un lado lo estamos viendo con la remera y fondo por el otro funciona no solo de día sino también de noche y eso es lo mágico de este algoritmo por ejemplo en esta imagen de noche en la que desde el celular se ve esto captamos la foto y podemos borrar el reflejo mágico realmente mágico ¿Cómo se guardan los recuerdos? se pregunta en este video promocional de la camarita que se llama graba y que justamente registra solo lo mejor y edita tu video directamente desde la aplicación me encantó esta cámara es del estilo de las cámaras deportivas fíjate como esta persona está observando y mediante el sonido mediante las emociones que le generan en su corazón y ahora vamos a explicar esto en distintos momentos solo registra lo importante esta es la camarita el tamaño es el de una Action Cam o una GoPro pequeña para que la lleves contigo todo el tiempo esto es lo que dicen en el video promocional vas grabando por ejemplo en la bicicleta pero que pasa hay momentos muertos hay momentos en los cuales nada es interesante gracias al acelerómetro al sensor de ritmo cardíaco que tiene en su muñeca esta persona al sonido que puede captar y por supuesto a la cámara y a la imagen acá detecta que algo está pasando lo registra y lo guarda hay un montón de tiempo muerto en el medio en el que nada pasa puede geolocalizar por supuesto gracias al GPS que tiene distintos lugares importantes con el sensor de ritmo cardíaco detecta que hay amigos que se han cruzado en el camino y que son importantes para nosotros y va a ser otra de las cosas que registre tres horas de video que podemos desde nuestro celular resumir en cinco minutos solo los momentos importantes quedarán registrados y ese video que tenías tirado por ahí que nunca mirabas porque tenía muchos problemas de movimiento o porque no te interesaba mirarlo todo quedará resumido en tan solo cinco minutos de edición que podés compartir por supuesto en tus redes sociales pulgares para arriba para grava ¿qué opinan ustedes? díganmelo en numeral mundo 24 chiquita del tamaño de una notebook para llevar directamente directamente en tu mochila o en tu cartera por supuesto estamos hablando de walk car el auto de bolsillo de esta manera es promocionado este vehículo eléctrico en Japón tu funcionamiento es muy sencillo te subís y comienza a transportarte pesa tan solo tres kilos menos en realidad fue desarrollada en Japón y está generando bastante ruido allí porque es un interesante medio de transporte puede conseguir una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora tiene una autonomía de 12 kilómetros con su batería que se recarga en 3 horas apta para todo terreno no la vemos aquí en la ciudad o en las distintas ciudades de la República Argentina pero pero ¿por qué no soñar con poder utilizar walk car esta patineta de bolsillo que carga hasta 120 kilos que tiene un valor elevado de 800 dólares y que promete ser como te dijimos tu transporte diario impactante pero también nos da un poquito de miedo estamos hablando de Hermes un robot con reflejos desarrollado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts que puede golpear de esta manera tremendo que puede responder ante un empujón porque tiene reflejos y que eso lo transmite a un exoesqueleto ubicado al costado manejado por un ser humano miren esto el ser humano se calza unas gafas que le permiten proyectar lo que Hermes tiene en su cámara frontal o sea está viendo lo que el robot puede ver controla sus brazos controla su cuerpo pensado positivamente se lo puede imaginar para realizar operaciones a distancia trabajos a distancia controlar un ejército de robots que sirva para construir más rápido algo por ejemplo acá estamos viendo lo que ve esta persona en sus anteojos y cómo puede sostener distintos objetos y realizar tareas de precisión como por ejemplo cargar o servir un vaso como estamos viendo a mí me da miedo imagina un ejército de robots controlados por ser humanos ¿ya participaste? ¿ya pudiste meterte y ver de qué manera podés jugar por ejemplo al tech con uno de los juegos que vienen precargados en esta PC-Box de 7 pulgadas? prestale atención porque puede ser tuya porque estamos y hemos iniciado en realidad el sorteo de la tablet la próxima semana la estaremos entregando metete en facebook.com barra fer carolei ahí vas a tener las indicaciones de qué tenés que hacer para participar y como siempre cerramos Mundo 24 con la mejor música con la mejor música de la mejor música